Vamos hablando de Barcelona y de cómo estiran el chicle para no reconocer los errores del Clásico y, sobre todo, de que el equipo no juega bien y de que muchos o una parte importante del barcelonismo parece vivir en Narnia permanentemente y algunos medios de comunicación, tres cuartos de lo mismo. Vamos a hablar de una cosa que no tiene nada que ver con el fútbol. Solo lo comento para los Beatlemaníacos, que sé que hay muchos y, además, tengo muchos seguidores que les encantan los Beatles, Paul McCartney, Ringo, John Lennon y George Harrison. Ayer salió un nuevo tema que han compuesto los Beatles, gracias a la inteligencia artificial, el tema Know and Them, de una voz y un piano que se ha podido separar precisamente por la inteligencia artificial de hace muchísimos años de John Lennon. Harrison dejó, antes de morir, el punteo preparado, lo que es la vida. McCartney en vida y Ringo en vida han puesto el bajo y la batería, más las voces y los arreglos. Bueno, la canción es una maravilla y les recomiendo que la escuchen, es preciosa. Es uno de los mejores regalos que nos podrían hacer a los Beatlemaníacos y al mundo en general, en estos momentos de tanto conflictos y guerras que no entendemos la gran mayoría. Y el día 10 de noviembre sale la remasterización, también con unos efectos espectaculares, de Gilles Martin, el hijo de George Martin, el legendario productor de los Beatles. Que incluyen esta canción nueva de los Beatles y que nos cuentan que vamos a disfrutar de una manera espectacular. Les recomiendo a todos los Beatlemaníacos que estén atentos. El día 10, dentro de unos días, salen el azul y el rojo, o lo que es lo mismo, el rojo y el azul. En el azul, en la última canción, estará ya incluida la nueva canción de los Beatles, No One Day. Pues, a disfrutarlo, como se tiene que hacer. Vamos a seguir hablando del Barcelona. Juli Guiu, que es el responsable del área de marketing del Fútbol Club Barcelona, este que en la asamblea dijo, el Spotify Cap Roach, como suena, el Spotify Cap Roach, debería estar pensando en actuaciones porque lo lleva él. Particularmente, este hombre es el responsable de las actuaciones de Cap Roach, ese magnífico lugar de la Costa Brava, en donde a veces te encuentras con pedazo de actuaciones magistrales y maravillosas. Este tal Guiu, lo hace de maravilla, porque, insisto, los carteles año tras año son brutales, son espectaculares. No, lo siguiente. Pero el hombre estaba pensando, a lo mejor, ¿quién contratar este año en Cap Roach? Y dijo, Spotify Cap Roach. Bueno, pues este es el hombre, el responsable del área de marketing. Y dice, récord, récord, récord en un clásico a nivel de recaudación. Bueno, en el Camp Nou se habían recaudado, en un clásico, 8.300.000 euros, 300.000 euros. Pero claro, el Camp Nou es mucho más grande, evidentemente. Y como es muy pequeño el estadio de Montjuic, tan solo 49.000, que no son 49.000 asientos, son menos, han sacado, en este último clásico, atención, 7.600.000 euros, que no está nada mal. Pero claro, señor Yu, vamos a ser justos, han sacado ese dinero porque la entrada más barata costaba 179 euros. Ya sabíamos que el Camp Nou se iba a llevar. ¡Se iba a llenar! De goma a gom, se iba a llenar. Y la más cara, 485.000. Bueno, y aparte los palcos VIPs y cosas de estas, que eso me imagino que sería mucho más caro. Todo lleno. Pues, evidentemente, ¿cómo no van a tener récord? ¿Cómo no van a tener récord? Yo entiendo que el Barcelona necesite dinero. Y buscarlo hasta debajo de las piedras. Lo entiendo porque la situación no es tan maravillosa como algunos dicen. Dentro del club. Los expertos siguen afirmando, después de la Asamblea y después de las palabras de Eduard Romeu, que la cosa no está tan clara ni tan bollante y que los números asustan. Y que el club está más endeudado y más hipotecado que hace dos años y pico. Y cuando un profesional del mundo de la economía dice eso, no va a tirarse piedras a su propio tejado. El récord, el éxito económico del clásico lo celebramos. Porque a mí me gusta que al Barça le vaya bien. Lo celebramos. Pero, evidentemente, decir eso después de cobrar 179 la entrada más barata y 485. La máscara, sin contar palcos, bips, ni cosas de estas, me parece totalmente exagerado. Hay que ser humildes. Hay que tener humildad en todo. Yo creo que a muchos directivos del Barcelona, cuando hablan, se les olvida el tema de la humildad. Parece que hablen como diciendo, bueno, es que... A mí me da pena todo esto. Me da mucha pena. Me da mucha pena. Lo siento, pero me da pena. Yo quisiera hablarles de otra manera, pero no puede ser.